No se, piensa en algo, no seas inútil. No empecemos a insultarnos, que eso es lo que busca este festival, quiere que nos separemos. Mira, nepe, ¿te he dicho que Cádiz está más tinta? Muchas veces, pero eso no es lo importante. Yo no sé quién coño ha puesto estas dos condiciones si yo nunca he estado en Cádiz. Yo qué sé lo que es típico de allí. Pues yo qué sé, tú deberías saberlo. Es lo que piden en el festival, ¿no? Lope, Lope. No te pongas así, ayúdame un poquito, ¿no? Aporta, aporta. Venga, venga, mira, a ver. Aquí. Mira, no sé. ¿Qué te parece esto? Asesino... Vale. A ver, esto. Mira, ¿por qué no nos encargamos de la idea general del corto y ya luego metemos las condiciones? Pues muy bien, a ver, desembaran idea. Déjame ir, ¿no? ¿Qué pienses? ¿Qué te parece un sospechoso de un reciente crimen? ¿Cómo? ¡Basta ya! Todo lo que nos has dicho no tiene lógica. Quiero que confieses. Todas las pruebas apuntan a que lo hiciste tú. Ya le he dicho que yo no he hecho nada. Que yo no haría nada así en mi vida. Que no he sido yo. Pues las pruebas apuntan todo lo contrario. El pisero hizo el último pedido a las 21 y 30 en tu casa. ¿Puedes explicarme algo de eso? ¿Pero qué quiere que le explique? Tenía hambre, pedí una pizza, la pegué y se fue y ya está. ¡Mire, señor! Mentir trae serias consecuencias. Señora, no le contestaré ni una pregunta más si no es en presencia de mi abogado. Bueno, pues muy bien. ¿Tú mismo? ¡Jefa! Han venido confesando el crimen del pisero. ¿Cómo puede ser eso? Con permiso, buenas tardes. Vengo para la mediterna. En realidad, Nepe no creo que funcione. Bueno, ¿si le damos otra vuelta al final? Espera. Calla y escucha, ¿eh? A ver. ¡Vete, ro! ¿Eh? No. Una pareja tiene experiencias paranormales y van a donde una médium a que le dé posibles soluciones. ¿Eh? ¿Y tú has salido de aquí? ¿Eh? Puede ser, ¿no? Puede. Charo. Cuando yo digo las mentiras las convierto en verdad Y no lo penséis mucho Contadme vuestras cosas Pues, la verdad es que desde hace un tiempo notamos presencias como si hubiese algo raro, algo paranormal Siga Por ejemplo, cuando estamos en la cama notamos como si alguien nos observara, como si alguien nos vigilase Cuéntame más, ¿qué más has visto en tu casa? Díselo, díselo Las cosas se caen y desaparecen del frigorífico El caso es que... No están... ¿Le falta algo? No sé, yo probaría a darle un giro diferente Por ejemplo, que la medium es un zombie, un zombie vampiro Y muerde al chico y el chico también se convierte en zombie vampiro Y entonces la novia, la novia tiene un conflicto interno entre lo que hago si con el chico no se va a... ¡Dios! ¡Nepé! ¿Qué? ¿Ves más sin aparte de Mario San? Mira, agrega el final ¡Qué amable! Ya está, dejamos un final abierto y así no se sabe lo que pasa con los personajes No es demasiado abierto Teniendo en cuenta que nos quedan 63 horas, yo lo dejaría así Pues nada, ya está ¿Segura? Sí, ahora vamos a ver lo del rodaje, ¿no? ¿Segura? Que sí Venga, vamos Así la gente no sabrá si la idea es buena o es mala o no ¿No es demasiado extraño? No, es un final inteligente Pero es que ahí está la gracia en que nosotros lo presentamos y ya la gente que lo entienda o no Esto es como cuando vemos una película de Christopher Nolan Tú vas, que la entiendas o no ya es otra cosa De Nolan, no la entiendes Efectivamente Si la gente lo entiende, es una gran idea Claro ¿No? Entonces... Sí, sí, que cuando tienes razón, tienes razón Y no pasa nada Así que... ¿Hacemos este de realidad? Venga, vale Vamos a rodar Eso está bien Bien, grabamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!